Saludos. En Puebla, también cuentan con relatos que no quisiéramos vivir. Acompáñenme. Soy Miles D. Y esto es. La historia detrás de. Puebla, el lado desconocido. Manuel 30100. Hola soy. Juan Manuel Doaco. Este es mi relato. Se dice que una barranca, entre Xochipulco y Coaximaloyan, hay varios hoyos que están en las rocas de la barranca, se dice que la gente, va y baja para dejar cuadros de Dios, velas, y todo eso, y que a cambio de esto ponen un cántaro en uno de esos hoyos, y salen monedas de oro. Poca gente sabe de esto, puesto que como es una barranca y se tienen que bajar con cuerdas, nadie se atreve y solo pueden ir los que están más necesitados, porque dicen que si vas y tienes dinero, en lugar de oro, sientes que te jalan la cuerda y te suben, pero cuando llegas a arriba, te encuentras con un tipo toro, el cual te amenaza diciendo. Si vuelves a venir aquí vas a sufrir las consecuencias, y en ese momento te suelta y te corretea hasta que te alejes. Un día mi tío fue a ver si encontraba algo, y pues como tiene dinero ya sabrán, lo que se encontró al poner su cántaro. Sintió que lo jalaban, pensó que era mi primo, pero cuando subió, se dio cuenta de que era un hombre, pero con el color y el cuerpo de un toro, el cual le advirtió. Vete antes de que me arrepiente y te mate de una vez. Mi tío espantado no respondió nada solo se fue, pero su valentía lo hizo esconderse entre las plantas, solo observó el comportamiento del toro, de inmediato el toro se dio cuenta y le gritó. Te advertí que te fueras. El toro se preparó para investirlo, pero mi tío le rogó que no le hiciera nada casi de rodillas, el toro le dijo que si le podía hacer un favor, mi tío dijo que si. El toro le dio un collar extraño y le dijo, que buscara la familia Bonilla, y que se lo diera a la nieta de Doña Rufina, mi tío se fue rápidamente a Xochiapulco y buscó a la familia Bonilla, y a la nieta de Doña Rufina, la cual se sorprendió al ver el collar. Mi tío preguntó, ¿y ese collar qué significa? La nieta le mostró unas fotos antiguas, en donde se veía a Doña Rufina con su novio, en ese entonces portando el collar que mi tío le había dado. En ese momento la nieta de Doña Rufina le contó, que su abuela había estado enamorada de aquel hombre, pero un día desapareció sin dejar rastro, y dice que Doña Rufina, siempre bajaba a aquella barranca a rezar por su enamorado, hasta que se casó. Pero dice, que su abuela dejó ese collar en la barranca, y que le preguntó antes de morir, y dijo que lo había aventado a la barranca, para que lo tuviera su enamorado. Mi tío ese día prefirió irse sabiendo, que tal vez él había conocido al enamorado de Doña Rufina, después de la muerte, el cual había sido convertido en el toro el guardián de aquella barranca. Este es por parte de mi abuelito. Dice que un día, cuando tenía a que ir a trabajar temprano a Coatzimaloyan un pueblo cercano, decidió tomar un atajo, él se hacía uno. Treinta minutos caminando y tomando el pueblo solo se hacía cuarenta y cinco minutos, solo que decía que nadie quería pasar por ese puente, y todos preferían irse por el camino largo, como él solo escuchaba historias decidió vivir la experiencia y se fue por ese puente, dice que cuando apenas lo iba a cruzar, escuchó a alguien que le dijo, ¿Y tú qué haces por mi puente? Cuando mi abuelito volteó no vio nada pero al regresar la vista al puente, se topó con un pequeño duende, él lo describió. Pequeño, medía entre treinta y cincuenta centímetros y su voz era como si gruñera, y hablara al mismo tiempo. Que era como un anciano con gran nariz y con poco pelo. Era feo en la oscuridad. Fue lo único que vio, como en Xochipulco se habla mucho de estas criaturas, porque dicen que si los tratas bien, te ayudan con tu sembradíos, y te va bien, y si los tratas mal, sus sembradíos se secarán y no podrán sembrar, entonces a mi abuelito se le hizo fácil darle su botella de aguardiente que es típico de allá, el duende lo tomó y empezó a beber, cuando esto pasó mi abuelito empezó a caminar lentamente hacia el puente, su sorpresa fue al ver en la madera de aquel puente, había una serie de cruces talladas. Él dijo que parecían talladas con machetes. Pero él no se fijó en eso, y sigue caminando. Cuando pasó el puente, alcanzó a ver a una mujer que venía pasando el puente, él decidió esperarla y acompañarla, cuando lo alcanzó, él la saludó diciendo, Buenos días, ¿y usted qué le dio al cuate? Así llaman a los duendes allá, la señora no contestó nada. Mi abuelito solo la miró y al observarla con detenimiento, se dio cuenta de que esta señora flotaba. Mi abuelo sacó su machete, y talló una cruz en la tierra, y se paró en ella, dice que cuando alzó la mirada para ver a la señora, ésta ya no estaba. Y que en su lugar solo había una flor extraña, al contar esto a sus amigos trabajadores, ellos le contaron que ahí una vez. En ese punto, se cayó el puente, y que una mujer murió arrastrada por el río, y su cuerpo fue encontrado un día después, pero en el lugar que conectaba el puente con la tierra del cerro. Mi abuelo se sorprendió y decidió olvidar todo lo que pasó ese día, y no contárselo a nadie más. También entre mi pueblo, se cuenta que un día un español adinerado, llegó a este pequeño pueblo, este personaje español llegó al pueblo que ahora es Xociapulco en Puebla, que en ese entonces no tenía nombre, y solo contaba con pocos habitantes. Cuando los pobladores del pueblito se enteraron de la llegada del español, los pobladores se pusieron a sus órdenes, con el fin de ser bien pagados. Y con el apoyo de los pobladores, el español construyó una casa hermosa, que estaba en el centro de aquel pueblito. Este español estuvo viviendo con su familia durante unos años, hasta que en el pueblo, se empezó a rumorar que este personaje adinerado, creía y practicaba, brujería y cosas que en ese entonces no eran conocidas. Los pobladores se asustaron tanto que prefirieron alejarse de aquella familia, el español al darse cuenta de la actitud sospechosa de la gente, creyó que tal vez los intentarían amenazar para quitarle su dinero, entonces esta familia buscó un lugar para esconder su dinero, y asimismo su día mientras este español caminaba por sus terrenos, alcanzó a ver a lo lejos, una víbora enorme, que se metía en una cueva. Este personaje se acercó y fue en ese momento, que una víbora un poco más grande que él, se hizo presente ante sus ojos, esta víbora era hermosa, tenía colores brillantes, parecía como si tuviera diamantes pegados al cuerpo. Esta víbora miró al hombre fijamente, y le dijo, que si había algo en la que pudiera ayudar. El hombre pensó y dijo sin pensar, si ayúdame a esconder mi riqueza, porque la gente del pueblo quiere matarme por ella. La víbora aceptó con una condición que le diera a cambio a su hija. El hombre se negó y la víbora le dijo, bueno yo esconderé tu dinero en mi cueva, pero tú tienes que entrar a dejarlo, y quedarte ahí hasta que mi cueva se vuelva a abrir. El hombre aceptó y de inmediato fue a su casa. Esperó a que oscureciera y se fue a dejar el dinero. La víbora estaba esperándolo en la entrada y le contó. Mi cueva se abrirá a los 24 de este mes, y en este mes solamente a las 12 de la noche la cueva se abrirá y tú podrás salir, y cuando necesites tu dinero vendrás por solo poco. Poco a poco. El hombre aceptó, pero con lo que no contaba este hombre, fue con que un viajero de aquel pueblo, lo viera hablando con la víbora, de inmediato el hombre fue a avisar a todo el pueblo de lo ocurrido. Los habitantes se dirigieron al lugar donde supuestamente el viajero observó al hombre adinerado entrar. Al no encontrar nada, fueron a su casa y mataron a su hija, su hijo y su esposa. El hombre no pudo ayudar a su familia, cuando el hombre salió al cabo de un año, puesto que se cuenta que cuando entras a la cueva, y no sales en los minutos que se te dan, para salir con dinero, te quedas ahí durante un año dormido, y no te darás cuenta. Al salir quiso hablar con la víbora pero no la encontró. Así que decidió irse a su casa, cuando los habitantes vieron bajar de aquella cueva al sujeto, se sorprendieron tanto que varios de ellos avisaron al pueblo de lo que habían visto. Mientras tanto, el hombre llegó al lugar donde estaba su casa, tal fue el asombro. Cuando vio su casa destruida en un lugar viejo y olvidado, el hombre no aguantó y buscó entre los escombros una escopeta, la cual no encontró. En esos momentos empezó a pensar, que tal vez encontraría ayuda con la víbora. Cuando dio la vuelta para regresar, los habitantes del pueblo empezaron a agredirle. El hombre no puso resistencia, y decidió morir, sabiendo que su dinero está seguro, en aquella cueva donde el guardián, era la víbora. Desde entonces se cuenta que pocos, han sido los que se han aventurado a buscar dicho dinero, y los pocos que han ido, son las personas que tienen dinero en Xochipulco. Los que han entrado cuentan que dentro de la cueva, hay oro y joyas pero que debes darte prisa, porque si no la cueva se cierra, y te quedarás ahí un año entero. La fecha exacta en el que se abre la puerta es 24 de junio. A las 12 de la noche, y si crees que si encontrarás algo, te dan 10 minutos para que tomes lo que puedas, y que si solo vas sin creer te dan 5 minutos, y la víbora te impedirá entrar. Solo te deje entrar si le das algo a cambio. Soy. Juan Manuel Doago. Como siempre, pasan cosas en todos lados. Por eso yo les digo, comportense y no sean abusivos, ya que hay alguien allá arriba, que ve todo lo que hacemos, y que sabe cuando hacemos mal o bien, dicen que cuando haces mal se te regresa 3 veces. Mejor. Hagamos cosas buenas. Para que lo que nos regrese la vida sean cosas buenas. Gracias por acompañarme. Visita mis blogger, mi twitter y mi face. Soy. Miles Day. Y esto fue. La historia detrás de. Puebla su lado desconocido. La historia detrás de. Gracias por ver el video.